Y para hablar del local en el Clásico del Sur, para hablar del Granate, vamos a saludar al dirigente de la NUS, el señor Luis María Chebel. ¿Qué tal Luis? Gastón Darío Romero te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Ansioso por el partido, imagino? Sí, la verdad que sí. Estos partidos son partidos especiales, que se viven en el barrio con los vecinos y con los amigos con una intensidad poco habitual. Pero bueno, tranquilos, estamos tranquilos que el cuerpo técnico y el plantel están haciendo un gran papel. Hace rato que se está trabajando bien, entonces estamos confiados. A ver, siempre se hace esta pregunta, ¿no? A la hora de hablar de un Clásico. ¿Importa cómo llega el equipo para un partido de esta magnitud? Lo que pasa es que estos partidos tienen una intensidad y una trascendencia tal que cualquier error puede inclinar la balanza para un equipo o para el otro. Yo creo que son partidos muy disputados, es raro que se den resultados abultados, que se abran. Son partidos muy ficcionados y la verdad que los jugadores dejan el alma en cada pelota que se disputa. Ya se vive un clima diferente en la semana. Así que se traslada eso al campo del juego y a veces lleva a uno a arriesgar, inconscientemente arriesgar menos. Pero a mí tiene una filosofía del juego que no la tiene que abandonar, que nos dio muchísimos resultados. Y que esperemos el domingo sigamos en esta tónica. A ver, hablábamos de cómo llega cada equipo. ¿Imaginabas después de lo que fue la primera mitad para el Anus arrancar de esta manera la segunda con algunas dudas, con tres derrotas al hilo, que creo que debe ser algo significativo tanto para ustedes como para el entrenador? Y para la gente, si bien no van a soltarle la mano al mirón porque es el entrenador que les dio las alegrías más grandes en estos últimos años, imagino que a la hora de ver cómo llega el equipo para el Clásico es algo, por lo menos, a tener en cuenta. Hay un dato que la mayoría de los periodistas dejan de lado, que es que en el medio se ganaron tres puntos en Chapecó, se recuperó la punta del grupo, de la Copa Libertadores, que es el objetivo que tenemos nosotros para este semestre. Anus tiene un plantel, si bien muy competitivo, no tan numeroso, entonces hemos tomado el cuerpo técnico y los jugadores, y nosotros los dirigentes hemos respaldado la decisión de apuntar a la Copa, y en las semanas que no jugamos a la Copa Libertadores, poner el mejor plantel disponible sin comentar locura. A nosotros nos tocó guardar jugadores algunos encuentros para afrontar la Copa Libertadores con todos los titulares y con lo mejor del plantel. Perfecto. Igualmente ante Banfield toda la carne al asador porque es un partido aparte. Sí, por supuesto, sí. Además es un partido aparte, un partido importante para todos. Falta mucho tiempo para jugar de vuelta a partido de Copa Libertadores, así que los jugadores están en condiciones de afrontar este compromiso con la seriedad y con la profesionalidad que un clásico se merece. Esperemos todos estar contentos del domingo a 6 de la tarde. Bien. Te pregunto un poco por Nicolás Russo. ¿Cada cuánto lo ves? Porque ahora que está metido en AFA... Nos vemos todos los días. Nos vemos todos los días y varias veces por día. Hablamos muchísimo por teléfono. La verdad que tenemos una comunicación constante. Seguro. Y a ver, ya que hablan todo el tiempo, ¿sabés un poquito de lo que está pasando en AFA? ¿Te comunicó algo? A ver, son épocas de cambio, épocas de acomodamiento. Yo creo que el fútbol argentino se merece una oportunidad. No es fácil. Venimos de año de un sistema que nos llevó a esta situación. Y bueno, nada, es el momento de trabajar, de confiar en la gente que va a tomar decisiones y el resto tenemos que acompañar. Yo soy optimista. Creo que es una oportunidad histórica para el fútbol argentino que no hay que dejar pasar. Y a ver, Nicolás hablaba a la hora de nombrar a la selección argentina. Siempre manifestó y lo dijo en estas últimas horas que él nunca habría elegido al Patón Bausa de raíz, digamos. ¿Coincidís con esta idea? Es una opinión personal de Nicolás. No sé quién yo para opinar ni sobre lo dicho de Nicolás ni sobre quién debe ser el técnico de la selección. Sí entiendo que hay muchos buenos directores técnicos que están a la altura de la selección. Siempre que puedo yo lo valoro. Hay un montón de técnicos jóvenes también que están muy capacitados y que están allornados a lo que es la realidad del fútbol mundial. Y bueno, nada, esperemos que el nuevo comité ejecutivo y que el nuevo presidente de AFA tomen la decisión adecuada. Yo no sé quién para opinar si debe continuar o si deben rescindir el contrato. ¿Y Almirón, por ejemplo, no lo ves en la selección? A ver, yo creo que Almirón es el mejor técnico del fútbol argentino, sin lugar a dudas. Lo he plasmado en el campo de juego, un trabajo silencioso, sin tanta prensa, pero ha demostrado un conocimiento del juego, un manejo del grupo. La verdad que nos sorprendió, a nosotros por lo menos nos sorprendió. Teníamos muchísimas expectativas, pero la verdad que el trabajo de él y de todo su cuerpo técnico ha superado cualquier tipo de expectativas que podamos llegar a tener en él. La verdad que es un técnico que conoce un montón de sistemas, que conoce un montón de variantes, que le dedica todo el día al fútbol. El fútbol como un poco, o sea, en el fútbol argentino. También hay otros técnicos, el Gallardo, los Mellizos, yo creo que están a la altura de dirigir una selección. Pero bueno, son todas conjeturas, todas posibilidades y no soy yo el encargado de decidir. Así que poco vale que pingo. Bueno, Luis, la última y te agradecemos por estos minutos. ¿Cómo imaginás el partido del domingo? Y si te animás a arriesgar un resultado, te pregunto. No, no, resultado no. Sí, me imagino un partido muy friccionado. Por cábala, ¿no? No, más que por cábala, porque si uno supiera cómo va a salir el partido, la verdad que viviría las pedias con mucha mayor tranquilidad. Pero no, me imagino un partido muy trabado, que se puede llegar a decir una pelota parada. Nada, me imagino un partido así, con Banfield y Lanús, en la mitad de la cancha, muy peleada. Pero gana Lanús. Esperemos, sí. Si no tuviera ese pensamiento, ni sería dirigente. Bárbaro, te mandamos un gran abrazo. Bueno, igualmente y gracias por ser más. Gracias.